Luego de los resultados de la jornada electoral, Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado de Durango, reconoce la labor de las autoridades electorales, destacó la participación de la ciudadanía y la madurez política de los candidatos y candidatas. Durango tuvimos elecciones en libertad, que se garantizó el voto libre de la ciudadanía. El día de ayer vivimos una fiesta democrática en la que ganó el pueblo de Durango, porque son los ciudadanos y únicamente ellos los que tienen el poder de decisión en forma libre de quiénes serán sus gobernantes y quiénes serán sus representantes populares. El gobierno que encabezo manifiesta su respeto y reconocimiento a la decisión de los duranguenses. Hemos sido, somos y seremos muy respetuosos de la legalidad y esperamos que la autoridad y esperaremos a que la autoridad electoral dé a conocer los resultados finales de esta elección. Esta fue la información que dio a conocer el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, quien va a ser respetuoso de la decisión final del órgano electoral, informó para AHP Martín Saúl Ceniceros.